En el año 1962, en la cercanía de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés, dirigido por Charles Pérdida, hombre de Lórez, durante la Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas cosas consideradas como inferiores, lograron meter a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. La batalla no impidió la invasión del país, solo la retrasó. Los franceses finalmente regresarían y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Motivo por el cual, hoy segundo de mayo del año 2012, las instituciones que elaboramos en esta comunidad nos hemos conmemorado para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, y para ello hemos preparado el siguiente programa. 1. Honores a la bandera a cargo de la esposa de la secundaria Joaquín Galín Herrera, bajo los toques de ordenanza de la base de guerra. 2. Info Nacional Mexicano, dirigido por el profesor Amín Salgado Cortés. 3. Info Retira de nuestro lado reparto a su sitio de honor. 4. Info al estado de Puebla, dirigido por el profesor Amín Salgado Cortés. Iniciamos. 3. Infoết a la cultura planets. 4. Info Nacional Mex батal, dirigido por el profesor Amín Salgado Cortés. 7. Info Nacional Mexicana, comenzó a la ¡Gracias! 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 el que le dio a la nación, los edad, consorción, lo divirtan, alabar el vencible peor, el desnudo de Puebla levanta, las palabras que dice el alumno, que justicia, unión y esperanza, simboliza el amor fraternal, compatriotas, vivo y lloremos, dominó las piedras y el dedo, por la magia venida nos vive, entusiastas hacemos dolor, nunca vayas, mi pueblo ha prestado, que le rerean su sitio a ser arcos, una fe de valientes lagos, que le rerean al كل makan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que se escuche ese aplauso para el color, la belleza y lo mágico que encierra nuestro estado de Puebla. Simplemente, ¡qué chulo es Puebla! Sus valles y sus volcanes, el Popo y el Slap Seaworth que adornan las bellezas de nuestro estado. Los hombres y las mujeres hermosas. Y hemos acabado de ver este recorrido por los pueblos mágicos de la Sierra Norte de nuestro estado de Puebla. Siguiendo por el atractivo turístico que engalana a este estado, que engalana a la Catedral, a las campanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!